Los zapatos están en contacto con diferentes tipos de superficie, contaminándose de muchas partículas como virus y bacterias en un corto tiempo de uso. Por eso Biotech te trae los cubre calzados de silicona reusables, que son livianos, resistentes, flexibles y a prueba de agua. Posee marcas antiresbalantes para mayor comodidad y seguridad. Estos están diseñados para ser usados por todo el personal y paciente que entra a la consulta. Se colocan directamente sobre el calzado, evitando la contaminación cruzada del espacio exterior con tu consulta dental, protegiéndote directamente y a los que te esperan en casa. Los puedes conseguir en packs de uno o cuatro pares, ambidiestros para evitar confusiones. Son muy fáciles de almacenar en bolsas luego de ser esterilizados. Puedes ocupar cualquier sistema de limpieza como amonio cuaternario, lavadoras de ropa o esterilizada en autoclave para un ambiente totalmente descontaminado. Productos para tu seguridad y la de tu familia la consigues solo en Biotech.